En nuestra primera entrevista tenemos al señor José Álvaro Quiroga León, él es director general de la Dirección General de Protección de Datos Personales. Vamos a hablar sobre un tema bastante importante que es la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Fundo Económico. Muchas gracias. Coméntenos, ha salido este reglamento hace pocos días, el 22 de marzo, ha salido este reglamento que, digamos, ya define claramente cuáles son las implicancias de la Ley de Datos Personales. Explíquenos un poquito qué es lo que busca primero la Ley de Protección de Datos Personales. La ley y, en consecuencia, el reglamento lo que hacen es desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos que está prevista en la Constitución. Y ese derecho indica que todos tenemos el derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no utilicen la información que les damos de manera que nos resulte perjudicial. Es decir, pero... Esa es la esencia. No solamente es informáticos en general, ¿no? Estamos hablando... Informáticos, ¿computarizados o no? De acuerdo. Este... en entorno electrónico, físico, lo que fuera. Esto impacta directamente, por ejemplo, a aquellas personas, digamos, que inclusive tenían llamadas regulares a sus celulares ofreciéndole productos. Entiendo que así nació el tema de la Ley de Protección. O, por ejemplo, cuando recibían spam y, digamos, eran datos personales que nadie sabía dónde se habían conseguido y ellos finalmente resultaban, o alguien resultaba ofreciéndoles algo que nadie les había pedido. Sí, esas son formas de... Podrían ser formas de tratamiento inadecuado, pero el origen de la protección de datos es mucho más antiguo y se desprende de la protección de la privacidad y la intimidad. Pero efectivamente las llamadas indeseadas, pero más que indeseadas, no autorizadas, son una forma de tratamiento inadecuado. Y la respuesta que ha dado la ley es que no deben hacerse... Se ha puesto en negativo, ¿no? En tanto, los usuarios, desde la perspectiva de consumidor, se ha estado regulando antes, se inscriban en una lista de no... que no quieren recibirlas. Pero no se agota en eso, ¿no? Este es un tema transversal. Tiene que ver con que cualquier entidad, público o privada, que reciba nuestros datos, debe utilizarlos para aquella finalidad para los que han sido entregados. Puede utilizarlos para otras finalidades, siempre que obtenga el consentimiento para esas finalidades. Para lo cual tiene que informarlo y recibir la aceptación del ciudadano. Ok, ahora vamos un poco a poner casos específicos para saber quiénes son las personas, digamos, que podrían estar dentro del ámbito del reglamento y de la ley. Estábamos hablando ahora de, por ejemplo, minutos antes del programa, del tema de las empresas. Por ejemplo, cada empresa tiene una planilla de trabajadores. Por lo tanto, la empresa sabe cuál es la fecha de nacimiento del trabajador, sabe cuál es la dirección del trabajador, el teléfono, el nombre del esposo, el nombre de los hijos, probablemente. ¿Esta información tiene que ser presentada a la autoridad? No la información. El banco de datos, o base de datos, como se le quiera llamar, debe ser inscrita. Lo cual quiere decir que se debe informar que existe y que tiene información referida a ABCD, para los tratamientos ABCD, con las autorizaciones para hacer ZJH. La información del banco de datos nunca va a estar en posesión de la autoridad. La autoridad solo va a tener acceso a la información propiamente dicha, cuando en su actividad de fiscalización deba ingresar a ver qué pasó, en qué forma fue sacada, como consecuencia de una investigación, una fiscalización para sancionar. Pero no es que la autoridad va a recibir toda la información. Por ejemplo, en este caso, en el corto plazo, estamos hablando de que todas las empresas del Perú, que tienen gente en planía, que son un montón de empresas, deberían ya estar presentando esta información a la autoridad. ¿De qué forma se hace? ¿Cuál es la metodología? ¿Se envía por correo? ¿Cómo tienen que hacer la entrega? O, digamos, el fichero este que me explicaba de la información básica. Sí. Hay, con la entrada en vigencia, ahora en mayo del reglamento, porque el reglamento ha sido publicado, pero va a entrar en vigencia a los 30 días, se inicia la obligación de inscribir los bancos de datos. Y la autoridad que yo represento tiene un registro, tiene la obligación de establecer un registro nacional de banco de datos. Y para tal efecto se están formulando planillas o formularios que ayudarán a los titulares de bancos de datos, a quienes las administran, a inscribirlos. Les vamos a facilitar las cosas para que no sea tan complicado. Claro. Pero efectivamente existe la obligación de inscribir todas las bases de datos, públicas o privadas. ¿Qué pasa? Esto, digamos, la ley se rige a partir de mayo, digamos, hay una multa si es que las personas no cumplen con la entrega de estas bases de datos, entiendo. Sí. Y van hasta, inclusive hasta 100 UITs, que es una cantidad bastante grande de dinero. Bueno, en otros países es bastante más grande. En España son hasta 600.000 euros. Pero no hay proporción entre no inscribir esto pronto y una multa de esa dimensión. Además hay que tener presente que la ley establece un periodo de adecuación para las medidas de seguridad y para completar todos los requerimientos de la ley en materia de seguridad de los bancos de datos de dos años. Entonces no es tampoco el temperamento de la autoridad salir a la casa de empresas que se han olvidado de registrar los bancos de datos para poner las multas. La idea es, en el primer periodo, establecer la cultura de protección de datos, que las entidades vean facilitada su manera de inscribir los bancos de datos y trabajar en un primer momento con persuasión y difusión. Incluso yo creo que podríamos hacer campañas de multas blancas. Es decir, así como nos persuadieron de usar el cinturón de seguridad cuando nadie tenía costumbre con multas que no implicaban pago y ahora todos lo usamos, algo similar haremos para que todos instalemos en nuestra manera de hacer las cosas que debemos registrar y que debemos respetar los datos personales. ¿Esta ventana de tiempo de dos años, para qué va a servir? Es decir, digamos, durante estos dos años, entonces, no se van a imponer multas o las empresas que nos están viendo, por ejemplo, tendrían ya que desde mayo o junio comenzar a presentar sus datos porque eventualmente, digamos, de acá a un año podrían ya tener multas. ¿Cómo va a funcionar el tema? La obligación de inscribir existe desde que se inicie la vigencia del reglamento. En consecuencia, la posibilidad de sancionar a quien no inscribe existe. De lo que yo hablo es de una política que no va a ser persecutoria, sino de pedagógica de un inicio. Pero en todo caso, digamos, para evitar contingencias, lo que se debería hacer es ya presentar, evitando eventualmente que la política cambie en algún momento. Así es, así es. Los dos años son para que se implementen las medidas de seguridad alrededor de los bancos de datos, que sí significan, en algunos casos, inversiones, actividades, hacer cosas para que los bancos de datos dejen de estar a su suerte, de forma que la información sale, va o viene sin que sea posible identificar qué ha pasado. ¿De cuánta, digamos, el banco de datos se constituye a partir de cuántos registros? Estoy pensando, por ejemplo, en una microempresa. Una microempresa de repente que tiene seis trabajadores. Entonces, digamos, ya a partir de seis trabajadores la microempresa tiene que entregar la data o tiene que pasar a, digamos, arriba de 20, de 100. ¿Cuánta es la cantidad de registros que hay? La obligación no distingue cuantía, pero efectivamente intuyo hacia dónde apuntas, y te puedo responder con un ejemplo. La policía no hace operativos en las calles donde pasan dos, tres carros al día, ¿no? Hace operativos y pone semáforos en las calles donde hay muchos carros. Entonces, pero eso no quiere decir que en un pueblo lejano donde pasan tres carros al día no existan reglas de tránsito. Así es. Existen, hay que cumplirlas, pero el foco, la importancia, donde los accidentes se producen es donde hay congestión, donde hay mayor cantidad de personas involucradas y en consecuencia de mayor posibilidad de infracciones. No es la idea ni sería inteligente empezar la actividad fiscalizadora de la autoridad por los que son menos, por los que tienen menos problemas, por los que tienen menos capacidad de gestión y por los que eventualmente menos perjuicios ocasionan, ¿no? Sino por aquellos que más perjudican. Ahora, otra base de datos importante es una base de datos de los clientes de las empresas. Sí, claro. Porque hay varios, digamos, a ver, imaginémonos empresas ya medianas y grandes que tienen una base de datos de clientes donde tienen el teléfono, tienen la dirección, tienen de repente la lista de los productos que han comprado a esta empresa y que pueden ser, digamos, temas personales, productos de uso personal. Y estas empresas utilizan esto para hacer, por ejemplo, lo que se llama data mining. O sea, es, digamos, estadística sobre la información de estos clientes, la cruzan, etcétera, y utilizan esta información para, por ejemplo, poder hacerles ofertas de diferentes productos alternativos de esta misma empresa donde este señor es cliente. En ese caso, ¿cómo funcionaría esta ley de protección de datos personales? Si el tratamiento del dato, las llamadas, la comunicación, está vinculada con la relación que el cliente ha aceptado, eso es un tratamiento perfectamente válido. Si la empresa sale de esa esfera a proponer otro tipo de negocios, a proponer otro tipo de ofertas que puede considerar que son muy buenas para su cliente, lo único que tiene que hacer es pedirle permiso para hacerlo. Eso quiere decir, por ejemplo, me estoy poniendo en el caso de los bancos, porque en el caso de los bancos tenemos un montón de, digamos, nosotros somos usuarios de tarjetas de crédito, probablemente seamos usuarios de préstamos vehiculares, de préstamos hipotecarios. Entonces, en este caso lo que estaba mencionando es que si yo soy un usuario de un banco y tengo una tarjeta de crédito, entonces el banco tiene mis datos personales. Lo que sí puede hacer, no me queda claro, ¿el banco me puede llamar o no me puede llamar para ofrecerme, por ejemplo, un crédito vehicular? Si, a ver, si te ha pedido permiso para hacerlo, te puede llamar para todo aquello que tú le has dado permiso, para ponerlo en positivo y no en negativo. Entonces tendría que hacer un permiso bastante genérico, ¿el banco para poder venderme cualquier producto o no puede hacerlo? No, sí, claro, sí. De la misma manera que cuando te evalúa qué cosas te va a ofrecer, hace cosas muy genéricas y se toma su tiempo para ver una por una las cosas que te puede ofrecer, cuando quiere hacer eso, tiene que una por una preguntarte qué cosas estás dispuesto a recibir. Lo que quiero decir es que si la comunicación se desarrolla dentro de tu relación contractual con el banco, está bien. Si se sale de eso, sí necesita consentimiento. Es decir, el tema de los productos, digamos, pueden ser los mismos productos, te puede ofrecer cualquier producto entre la línea. Por ejemplo, si te ofrece una mejora en la línea de tu tarjeta de crédito... Eso es clarísimo, porque tiene que ver con el producto. Si te ofrece otra tarjeta de crédito... También, porque es parte del producto. Pero si te ofrece, tú tienes una tarjeta de crédito, ofrece un hipotecario... Ahí no. O la ley está... Si en el contrato, o en cualquier documento, o cualquier forma que tenga de acreditar, porque puede ser una grabación, ha conseguido que tú aceptes ese tipo de ofertas, está bien, lo puede hacer. Si no lo ha hecho, y no está claramente dentro de tu relación contractual, necesita tu consentimiento. Eso quiere decir, para poner, digamos, un ejemplo a la gente que nos está mirando, todas aquellas personas que manejan clientes, es importante en todo caso, para prevenir luego, digamos, transgredir la ley y el reglamento, que cada vez que generen una relación con un cliente, digamos, les añen a un formato, graben una llamada o lo que fuera que le diga, señor, deme usted la opción de mañana, más tarde, por llamarlo a su teléfono, y mandarle un correo o lo que sea, para ofrecerle cualquier cosa que yo venda, como empresa, de cualquiera de mi departamento, de cualquier área. Eso es lo que tiene que hacer antes de hacer la llamada, o digamos, mandar el correo. Así es. El escenario es, yo me estoy quedando con algo que es tuyo, porque los datos no son míos, los datos son tuyos. En consecuencia, si yo me quedo con algo tuyo, y estamos claros que me lo has dado para esto, para yo usarlo o para otra cosa, te tengo que pedir permiso. Y si tú me dices que esto que es tuyo lo puedo usar de esta y esta y esta de otra manera, no hay ningún problema. Está en la decisión del ciudadano, del cliente, del consumidor, como lo quieran llamar, evaluar y decidir si eso le conviene, si no le conviene. Eventualmente habrá quienes les parezca ese escenario fabuloso, que le envíen cosas, habrán otros que no, y eso hay que respetarlo. De acuerdo, aunque, digamos, la operatividad de todo esto definitivamente no va a ser tan sencilla. Me imagino, por ejemplo, que para cuidar la base de datos, donde se va a registrar, hay una empresa que lo puede registrar, de repente un cuaderno, hay otra empresa que lo puede registrar en una computadora, hay otra empresa que lo puede registrar en un servidor, o la otra, digamos, en Google, digamos, en la nube. ¿Todas estas formas van a ser válidas? ¿O la ley va a decir, no, tienes que hacer, tienes que resguardar esa información de alguna manera puntual? No, no, no. No, porque no tendría sentido exigirle el mismo nivel de medidas de seguridad a un cirujano plástico con una clínica con, no sé, pues, 100 pacientes que a una transnacional con dos millones de clientes. Ni a un fotógrafo que tiene fotografías de 50 personas que son sus clientes. La idea es que hay un nivel top de medidas de seguridad que están mencionadas en el reglamento como aquello a lo cual se debe apuntar. Y de allí para abajo lo que hay son medidas de seguridad adecuadas a tu dimensión, a tu entorno, a si tu archivo es computarizado, físico, si tienes los elementos necesarios o es razonable exigirte los elementos necesarios de seguridad que se le puede pedir a otra empresa. Pero en todo caso, lo que sí debe haber es un mínimo de seguridad para que se sepa quién o quiénes tienen acceso a esa base de datos de forma que en el momento que se produzca una infracción, un tratamiento inadecuado, no ocurra como ocurre hoy. Que están por ahí los bancos, te dan, y tú no tienes ninguna posibilidad de saber qué pasó con tus datos. ¿Por dónde llegaron ahí? ¿Cuándo salieron? Claro. Es decir, en realidad, donde se origina todo este tema, entiendo, tiene que ver con el tema de los mercados negros de data, que se utilizan, por ejemplo, para asaltar a altos ejecutivos. Porque están, me imagino, que se van a algún lado, consiguen CV de toda la base de datos y saben, digamos, hasta inclusive pueden tener información de la ruta que siguen todos los días, etc. Es decir, eso obviamente es información muy confidencial que podría poner en peligro la vida de mucha gente. Pero, por otro lado, digamos, dado que estamos hablando de cualquier base de datos y la ley es bastante amplia, esto le afecta ya a todo el mundo. Le afecta, digamos, al chico de 18 años que hace una fiesta, ¿no? Y que tiene su lista de amigos, de 20 amigos, y esos 20 amigos, 30 amigos, después se convierte en 40, en 50, en 60, la gente de Network Marketing, por ejemplo. Y, eventualmente, utilizan eso para hacer Network Marketing y ofrecer productos. Eso va a estar prohibido. El Facebook, o sea... Pero no prohibido. En el sentido... Lo que pasa es que... Hay que hacerlo bien nada más. Claro, ese es el punto. ¿Qué pasa con todas las bases de datos que ya existen? Porque, por ejemplo, en este caso, ese chico que ha levantado esa base de datos ya tiene 100, 120 listas y siempre llama por teléfono y le dice la próxima fiesta va a ser acá. Todo el mundo va, perfecto. No ha pedido consentimiento anteriormente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿Llamar a las 120 personas de su lista y decirle tienes que firmarme un formulario? ¿Cómo es la operativa? ¿Qué es lo que tendría que hacer la persona? Sí, tiene que pedir consentimiento y no es tan difícil. De la misma manera que se comunica para ofrecer, se puede comunicar para pedir consentimiento. Es decir, seriamente tiene que haber un ruido hacia atrás de toda la base de datos. Si voy a llamar 120 veces para hacer negocio, ¿cuál es el problema que en cada una de esas llamadas le informe al ciudadano que voy a usar sus datos? Esto no... Depende de cómo uno lo vea, ¿no? O sea, afecta negativamente... Yo no diría... No usaría esa expresión. Afecta positivamente al ciudadano, que va a poder decidir si quiere que lo llamen o no quiere que lo llamen. A los únicos que afecta negativamente es a quienes utilizan nuestros datos, que son nuestros, de una manera que nos perjudica. Porque en el escenario de las fiestas, por ejemplo, hay que ser realistas. ¿A esa persona quién la va a denunciar? Todos los que reciben las llamadas están felices porque los llamen para la fiesta, no va a pasar nada. Pero si la tercera vez que te llaman le dice por favor deja de llamarme, no quiero que me llames más, no voy a ir a tus fiestas, y te sigue llamando, y te sigue llamando, y te sigue llamando, bueno, y no tengo consentimiento, sí hay que detenerlo. Depende de cómo lo mire uno. Claro. Sí, digamos, yo lo estoy viendo por el lado también del coste de transacción que podría generar, pero definitivamente la finalidad, el objetivo, es un objetivo bueno, que busca resguardar la información personal, y evitar que se utilice... No es un costo extraordinario, porque esas actividades están basadas en la comunicación, y los operadores de grandes bases de datos se comunican con nosotros todos los meses, y nos envían correspondencia muy lujosa, muy bonita, muy costosa. En esa comunicación te pueden pedir tu consentimiento, no pasa nada. De acuerdo. No es un gasto adicional, inmenso. No. Y lo que debe ser claro es que la protección de los actos fundamentales nunca debe estar fuera de la ecuación de los costos de transacción, ¿no? De acuerdo. Señor José Álvaro Quiroga, yo entiendo que el reglamento recién empieza, y me imagino que, digamos, en la medida en que haya casuística también, se van a ir definiendo claramente cuáles son algunos ejemplos que la gente debería seguir. En todo caso, bueno, está ya invitado para una próxima ocasión para que vayamos un poco tratando de explicar ya los detalles, los ejemplos específicos para las personas para las empresas, para toda la gente que, digamos, si una mala intención utiliza también fuentes de datos personales para que la gente también entienda y evite multas, sobre todo. Con todo gusto. Esa es la idea. Señor Álvaro Quiroga, muchas gracias por venir a Puntos Económicos. Y volvemos en la segunda parte del programa con José Álvaro.